¡Suscríbete! 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 Primero de todo, tenemos que saber si es la razón que estamos buscando. Y como vamos a organicizarla. y cuál es la prueba de que tenéis la verdadera. Primero, debemos saber que no puedes agarrar la verdadera. No puedes venderlo. Porque la verdad es la amor. Y la amor es el amor. Así que ahora voy a contarles sobre la verdad, sobre cómo en Grecia se conocen sobre la verdad. Por lo que en Grecia se conocen la verdadera. Es una ciudad muy, muy anciana. Y en nuestro país también. En los antiguos libros de los ancianos, se mencionan sobre el país. Y en los antiguos libros de los antiguos libros. Y en los antiguos libros de los antiguos libros. Y en los antiguos libros de los antiguos libros de los antiguos libros. Y en los antiguos libros... Esa es el cuello que se llamamos Sacrum. Este nombre Sacrum fue anunciado por los Reyes en los Reyes. Significa que es Sacrum. Esto significa que se conocen que hay un cuello sagrado debajo del cuello espinal. Este es el cuello triangular que existía y tenía este poder, que en India se llamamos Kundalini. Este es el cuello triangular que existía y en India se llamamos Kundalini. ¿Verdad? 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 Entonces, ella tiene este poder y también en su mano tiene este poder. ¿Verdad? Esa energía tiene el cuello que se llamaba a ella... ...y llamamos a Athena como la primordial madre. La palabra Atta, en Sanstrut, significa primordial. Pero esta conocimiento se perdonó más tarde. Pero esta conocimiento se perdonó más tarde. Ahora, desde el país de tu, fue Alexander por India. Y él era Parthelian, Parthelian. Él estaba Parthelian, él seguía Parthelian de la Iglesia. Pero cuando salió a la Iglesia, se encontró que la Iglesia era la parte más importante en la Iglesia de la Iglesia. Pero cuando salió a la Iglesia, se encontró que la Iglesia era la Iglesia. Y él se casó una Iglesia de la Iglesia. También se encontró un poeta, un poeta muy conocido, de la Iglesia. También se encontró un poeta muy conocido por la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Él se describió, el Pascualismo, y también se describió a la Iglesia de la Iglesia, todo lo que en su poeta. El Pascualismo, la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, debe ser un poeta, un poeta. Y yo creo que el Pascualismo, debe ser un poeta, debe ser un poeta, o debe ser dicho, que mantiene la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, debe ser un poeta. Toda esa Iglesia es la misma que nosotros seguimos en la Iglesia. Y la Iglesia de la Iglesia no creó en la Iglesia, también no creó en la Iglesia. Esta es la conexión con la existencia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Y se respetaron todos los tiempos. Y así, se volvieron todos los tiempos. Ahora, no sé qué son los cambios, pero lo que sea que han estado diciendo y haciendo, es muy importante en la Iglesia de la Iglesia. Pero también están en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, y se vieron la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Hay una diferencia muy pequeña, lo he encontrado. Pero luego la cultura occidental vino y todo se fue a la parte de nosotros. Más allá, incluso en India, tuvimos el mismo problema. Los Dioses tienen lo mismo que tenemos en India. Pero los Dioses hicieron los seres humanos. Los Dioses hicieron mucha fuerza. Los Dioses hicieron mucha fuerza. Los Dioses hicieron mucha fuerza. Pero en India, en India no pensamos así. Los Dioses son Dioses. Los Dioses son Dioses. Entonces, esta es la base en la que ustedes están aquí. Es fácil para mí hablar con ustedes. Es fácil para mí hablar con inglés. Ahora, esta fuerza existió en el triángulo. Es como el Kundalini. Es como el Kundalini. Es en tres y media. Es como el Kundalini. Es como el Kundalini. Y cuando se crea, se crea en los 6 metros. Y se crea en la última zona que se crea en la finalidad. Que se llamen Brahma Ranga. Esta es la actualización del pino de los brazos, la actualización. No es solo alguien que puede decir, ahora, me bendito, no es así. Tienes que tener una adhesión espiritual. Y ahora está sucediendo, todos lados. Tienes que tener una adhesión espiritual. Tienes que tener una adhesión espiritual. Y creo que ahora tenemos, como dicen eso, 72 naciones, donde hemos salido. Así que cuando se levanta, se alimenta todos los centros. Se alimenta todos los centros. Se alimenta todos los centros. Y se alimenta todos los centros. Cuando se alimenta todos los centros, se forman una adhesión espiritual. Y se alimenta todos los centros. Y se alimenta todos los centros. Y se alimenta todos los centros. Así que la verdad es que no somos este cuerpo, este espíritu, estas emociones, pensamientos, ambiciones, pero ustedes son el puro espíritu. Eso es lo que debes hacer. Así que, a medida que se empiezan al espíritu, todos estos problemas, los problemas humanitarios bajan. Físicamente, obtienes una perfecta salud, mentalmente obtienes una absoluta equilibración, y emocionalmente estes absolutamente satispañados. Estás siendo un sainte, en la verdadera sensación del Espíritu. En la verdadera sensación del Espíritu. Pero lo que se sienten, en las manos, se sienten el caliente del Espíritu. En la verdadera sensación 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 del Espíritu. Si están en la verdadera sensación del Espíritu кораб % Holly Updées. Sin화를 Preceder a la verdadera sensación del Espíritu comodidad. Esa parte debería haber estresado y deberías obtener la actualización de la baptización. Tienes que se nacen de nuevo. Pero, si usted dice, toma un certificado de nacimiento de nuevo, no se vuelve. Tiene que suceder realmente. Tienes que se nacen de nuevo como una persona autodeterminada. Ahora el tiempo ha llegado de ti. Tiene que funcionar ahora en tantos países. ¿Por qué no en Anglices? Todo esto es muy simple. Todo esto es muy simple. Nos llamamos Sahaja, es decir, espontáneos. Todo esto es como una cera, una cera, que es una cera, puede dar el cera, puede dar el cera, puede dar el cera en muchas cera. Pero, por sí mismo, el cera puede dar el cera en la cera. Entonces, si usted está enfocado, puede dar el cera en nosotros. También puede comenzar a sentirse a los demás. Todo el cera en la cera. Porque su atención y su personalidad se vuelve colectiva. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Pero esto tiene que suceder. Esto tiene que funcionar. Esto tiene que funcionar. Todo el mundo está en la cera con la Kundalini y todo el mundo puede obtener la cera en la cera. Pero la Kundalini es el puro deseo. Y si usted tiene el puro deseo de ser el Espíritu, usted se obtiene. Todos los deseos son puro. Hoy, si quieres tener un carro, usted no está satisfecho. Si quieres tener un hogar, usted no está satisfecho. Pregúrese así. Esto es la economía. Entonces, no hay satisfección. Pero después de obtener la cera, la cera, la cera. Senión, la cera. Entonces, se convierte en la cera. No se sienten conscientes. Porque se sienten un paciente. Solo se sienten, no se reaccionan. Por ejemplo, hay una hermosa caja aquí. Como un normal humano, yo diría, ¡Oh, Dios mío, es una hermosa caja! ¿Dónde voy a encontrar? ¿Cuánto voy a pagar? Y si es de mí, voy a ser más preocupado. Que no debería ser desplazado, voy a tener asegurado o algo así. No debería ser desplazado o algo así. Pero si yo soy una personalidad, entonces solo lo escucho. Y no reacciono. La hermosa que el artista ha puesto en él, da tanta alegría. Lo que no debería ser desplazado. Y todo lo que no debería estar desplazado, lo que no debería estar desplazado. Lo que no debería estar desplazado. También se reaccionan, lo que no debería estar desplazado. Y me sorprende cómo se resuelven tan fácilmente. Y se retiraste de sus preocupaciones, todos sus problemas. También otros malos elementos que tenemos, como angustia, y todo eso, seis de ellos. Todos se resuelven. Empezaste a rir con nosotros mismos. Y nada más de la acción y el amor se resuelve desde el corazón. Esto es lo que ocurre exactamente con ustedes. Es lo que ocurre. Y cuando eso ocurre, realmente disfrutaste a ti mismo y disfrutaste a otros. Y cuando esto ocurre, realmente disfrutaste a ti mismo. Y cuando esto ocurre, realmente disfrutaste a ti mismo. Es decir, nosotros ahora, incluso desde todo el mundo, también están sentados aquí. Algunos han llegado incluso desde Australia. Pero hay mucho más de uno con los demás, como si una caja ha creado en el cielo, el océano. Es algo que tiene que suceder. Es algo que tiene que suceder. Es algo que tiene que suceder. Y solo cuando nos crucemos los limites de nuestra humanidad, y se convirtamos uno con los demás, automáticamente la paz se vuelve. L Ratio de la mujer. ¡Todo es lo que uno tiene que lograr, se convirti. La paz no tiene que suceder. En la paz no tiene nada. Solo el suave no tiene que suceder. Y solo su pasión de la paz no tiene que suceder. Tan solo el suave no tiene que suceder, hay nada faltaba. Para la paz, la paz no tiene que suceder. Es el proceso de la vida de su evolución. De esta identidad humana, debes tener que acceder a la identidad colectiva. De esta identidad humana, debes tener que acceder a la identidad humana. Debo decir que este tema es muy profundo y muy amplio. Debo haber recibido miles de lecturas en mi vida. Debo haber recibido miles de lecturas en mi vida. Pero, en corto, uno debe saber por qué estamos aquí. ¿Qué deberíamos hacer? Y una vez que se conoce lo que hemos logrado, todos los problemas, todos los preguntas, todos los problemas, todos los problemas, todos los problemas. Así que debemos tener nosotros mismos como esto. Todos han dicho que debes tener una nueva generación. Pero, no puedes simplemente acceder a ti mismo y me nacido de nuevo. Porque hay poderes que se presentan a ti, por la Kundalini, que empiezas a sentirse el poder de la divina amor. Y no es una falsa, es la verdad. Y eso te sorprende, cómo se han transformado a ti mismo. Se han transformado a ti mismo. Y eso es una falsa. No creemos en la cruzación, pero en la resurrección. Y el tiempo ha llegado a ti para obtenerlo. Y el tiempo ha llegado a ti. Y eso es una falsa. 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 Y no hay nada que pueda hacer. Todo tipo de enfermedades han sido perfilados. Todo tipo de enfermedades han sido quemadas. Todo tipo de enfermedades han sido quemado. y deslizados. No tienes que vestir estos zapatos, nada. Esto se hace automáticamente dentro. Y lees una vida muy, muy normal. Ya, tengo un gran gran año. Un gran gran año en la calle. Y ahora soy 77 años. Y كل que viajome a todo. Y eso es todo, voy a todo el lugar. Así que llevas una vida normal, pero dentro de tu eres hermoso y hermoso. Y le dices hermoso a los otros. Esa es la necesidad del día. Porque este es el último juicio. Si lo llevas en la falsa o en la verdad, es su decisión. Pero si lo llevas en la verdad, entonces estaréis en el cielo de la gloria. Y en cada momento se sienten que se sienten bendecidos. Más o menos hasta que se sienten conectados con el Espíritu, ¿cómo puedes obtener la gloria? Puedes ir a orar, hacer todo, pero no se sienten conectados. ¿Cómo se sienten conectados con el Espíritu? Supongo que este instrumento no se sienten conectados con el Espíritu, se sienten conectados con el Espíritu, no se sienten nada. ¿Cómo se sienten conectados con el Espíritu? Entonces, debes decidir si quieres que tengas la sensación del Espíritu. Si no quieres tener, nadie puede acceder. Si no puedes acceder. Si no quieres tener, nadie puede acceder. Nada de acceder. Así que los que no quieren, deberían dejar el Espíritu. Entonces tendremos el siso por 10 minutos. Claro, en el comienzo, se sienten el caliente y todo, no es riqueza. Pero a veces, los hombres necesitan un poco tiempo para acceder. También los malos habitantes de la destrucción, todos se sienten. los malos habitantes de la destrucción. Los malos habitantes de la casa, las malos habitantes de la casa. Sí, eso es. Así que esto es para nuestra completa emancipación. Bien, yo diría que los que no quieren tener salvación pueden vivir y nada puede suceder. Nada puede ocurrir, nada puede ocurrir en cualquier manera. No hay nada puede ocurrir, pero solo los que no quieren tener salvación. No hay nada puede ocurrir, no hay nada puede ocurrir. Ahora, lo primero que tengo que pedir es que debes de sacar sus problemas. Es bien, estamos en la basura y estamos muy cerca con la Madre. Lo primero que quiero pedir es que la Madre es muy bien. Es muy bien porque estamos en la Iglesia y estamos cerca de la tierra. Porque ella nos ayuda mucho. Y nos ayuda mucho. Y nos ayuda a la paz y nos ayudan a la paz. Y nos ayudan a la paz y nos ayudan a la paz. La primera vez en la Iglesia. Y la mitad de ellos se quedaron cuando me ayudan a la paz. Y nos ayudan a la paz. Y nos ayudan a la paz. Y nos ayudan a las ucipetas. ¡ковâte eso! Y nos ayudan a la paz. Y nos ayudan a la paz. Y las manos caer bien, que lo útil. Creo que lo copper nos ayudará a la paz de nosotros. porque ustedes son sinceros escuchadores de ti mismo. Ahora, por favor, ponen las dos manos hacia mí, así. Un poco más, un poco más. Y ahora, ponen las dos manos hacia la izquierda en la cabeza, y ponen la cabeza en la cabeza, y ven si, en la zona de tu fondo, que era un poco de fondo en un niño, obtienes las vibraciones, o lo podemos llamarlo, la fría caliente, o podría ser la fría caliente, saliendo de tu propia cabeza. Ahora, cerrar sus ojos, o no cerrar sus ojos, no hay diferencia. Ponen la izquierda hacia mí, y ponen la cabeza en la cabeza, y ver si hay un caliente o un caliente, y ponen las dos manos hacia la cabeza. Ahora, la fría caliente está llegando, porque ustedes tienen que perderte a todos. por favor, ponen las dos manos. Entonces, por favor, ponen las dos manos. Algunos dicen, que es difícil de perderte. Pero si te perderte o no perderte, ¿qué hacen? Pero si no te perderte, entonces, ponen las dos manos. Ahora, intenta sentirlo ahora, si hay un caliente o un caliente que viene de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo. Lo harás de creo, De nuevo, ponen la mano a la cara. y ver si hay un caliente o un caliente que viene de tu área de tuGLANDECAL, de tu cuerpo. Si no te perderte, si hay un caliente o un caliente que viene de tu cuerpo. ¿Qué tipo de cálidos? ¿Qué es lo que se sienta? Ahora se sienten, Es una llave o caliente que viene de la zona de tu fondo con la mano izquierda en tu cabeza y la mano izquierda hacia abajo. Ahora, pon la mano izquierda hacia abajo. Voy a ver con la mano izquierda, cuando estábamos, cuando estábamos. Voy a ver si hay un caliente o un caliente que viene a través de tu fondo con la mano izquierda. Si es caliente, eso significa que no están perdidos. Voy a ver si hay un caliente que viene de la mano izquierda. Voy a ver si hay un caliente que viene de la mano izquierda. Si hay un caliente que viene de la mano izquierda. La primera pregunta es que la madre es el caliente del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. Dibu matters de este trabajo. O puedes pedirle a la mano, ¿te's tío el Poder del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu? Ahora, pueden pedirle a la 하나 de las mascarillas del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu del Espíritu. ¿Qué es lo que se ha hecho? Ahora, ponen sus manos y vean por ti mismo en sus manos si hay un plato caliente o un plato caliente. Ahora, los que están enfermos, los que están enfermos, en sus sentimientos, o en la palma, o en el fondo, o en el fondo caliente. Por favor, levanten todos sus manos. Oh, Dios mío, los que están enfermos, como los que están enfermos, Todos ustedes, excepto los muy, muy pequeños, tienen algún problema, físico, mental y emocionalmente. O tal vez deberían ayudar a apoyar ustedes. O sea, lo que sea, puede ser correcto. La canción que he sang, cuando he gave, fue escrito en el siglo XXI, en el siglo XXI. Y fue escrito por un poeta, y lo que dice es que, el Padre, te preguntaré por mi yoga, porque esta es la yoga, es la unión con el Padre. Y dijo que me llené, hago esto, hago eso, pero me da el yoga, la unión. Y habéis visto por tantos años en los pueblos de la Iglesia. Claro, ahora está funcionando. Así que Dios te bendiga todos. Estoy muy feliz. ¿Puedes ver los espacios de la Iglesia? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Número del Espacio ¡Gracias! 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 Gracias.